No es mi tierra, el Oroño es mi pueblo, cruce de caminos, puente sobre el Ebro, una de mi lengua, camino de encuentros, y nadie en el Oroño se siente extranjero. No con el esposo río, encuentro el tiento del mar al hielo, barrieta mayor, portales, impresión de los herreros, en el río se reflejan sus señales de identidad, San Bartolomé, Palacios, Santiago y la Batedral, mi tierra es la Rioja, lo propio es mi pueblo, cruce de caminos, puente sobre el Ebro, punta de mi lengua, camino de encuentros, y nadie en el Oroño se siente extranjero. No con el escobre y antiguo, es pasado y es progreso, es puerta del rey de Bellín y es el nuevo ayuntamiento, que en la ruta de la jota, una banda, otra o cantar, y en el Oroño no hay tranvía, pero en la universidad, la tierra es la Rioja, lo propio es mi pueblo, cruce de caminos, puente sobre el Ebro, una de mi lengua, camino de encuentros, y nadie en el Oroño se siente extranjero, y en la San Mateo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, yo ya me despido pero quiero hacer una mención muy especial a Mati y a su esposa, a Cintia, porque sin ellos, es un piso que nos va a dejar por la vida... ...con que nos presentes. ¡Vamos, la cintia! 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 ¡Has salido todo bien! Y, gracias por la confianza. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A la cintia! 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 ¡Fuebo, dinos a veta! ¡Canta! ¡Buena noche! ¿Se va a cantar? ¿Tú has tocado el primer chiste de los que sudian en un exceso? ¡Eso es eso! ¡Eh! ¡No! ¡No! Y empezaba a... Y le dijo... ¿Se ha pedido algo así? Y dice... ¿Te la has tirado tu mamá? Y dice... ¿Yo no? Y dice... ¿Por qué no has hecho la pregunta? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Había dos gorriones en la antigüedad en el 23 de julio. Y hacía un calor. ¡Ah! ¿Habéis oído el calor? Cuando hace calor... ¡Que se oye! Y estaban los dos gorriones con las plumas huecas... ¡No! Y ya dice uno... ¡Pío! Y dice el otro... ¡Ah, no! ¡Que se te pudo algo mejor! Había un mexicano con un perro... en el desierto... pasa un conejo... y a cuarto de hora del perro... ¡Guau! Y a los diez minutos dice el mexicano... ¡Quieto, nervioso! ¡Ay! ¡Que no sé yo! Bueno, vamos a cantar... de todas maneras estamos aquí hablando... de la unión... esto se llama la unión... yo creo que debíamos de cantar... pero no es... si nos unimos... ¡Abelda existe! pero no es... si nos unimos... la hemos de hacer... desde Huellos... desde Huellos... desde Huellos... la Cibuela... la Cibuela y el Villar... los Carrascales... la Tramut y Cayo Cal... Valdé... Lúbrica... la Llasa... el Campillo... y Provatan... y Albelda existe... pero no es... si nos unimos... ya hay por qué hacer... En lo más alto de Albelda... vivían los más importantes... Tirir, Ocelos, Las Santos... y también los Juanitanes... la Morena con Botoño... el Bayo y los Brillantes... y en sus tiempos... cabacita... y ante ahora... campeón de aire... que no se entretenemos... si no subimos... no hay por qué hacer... y si no se obtuvieran a Madre de Alta... con Tauro de Alta... ¡Los de Alta! 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 ¡Qué chorras haces ahí! que estás tan colorado... estaba como colorado... con los morroneros... y dice... ¿qué te pasa? y dice... pues que Madre le da un golpe... con el coche... a uno de Nalda... a un tractor... con una de Alta... que fijaos de Nalda... y me ha dicho que no era nada... que no daríamos parte... que si le soplaba por el tubo escape... que caía roto... ¡Los de Alta! No me extraña... que nos digan... a los de Alta... a los de Alta... a los de Alta... a los de Alta... a los de Nalda... pero... ¿cómo vas a salir del pollo? ¡si quieres las ventanas abiertas! Ya que nadie ropa te pida va a costar uno verde. Estaban dos en un pajar. La mente te hidró. Qué mal pensada es esta de la nena. Como se ve que está cerca de la capital. José Alfredo, ¿crees que me queda ahí? Y dice, tú no sé, pero yo que me pongo a los pantalones estoy arreando. Había una pareja y de cariño. Me faltan dos días para casarnos. Vamos a hacerle a los pajar de mi primo. Que no. Que ya te he dicho que yo, al matrimonio, ¿cómo hay que ir? Y yo, pero si ya dos días no va a pasar nada. Que no. Que sí, que no. Ya sabéis cómo lo ponéis las mujeres. Y que déjame olero. Pero tan canso se puso que dice, bueno, si quieres, te dejo. Se levanta el pobre mozete con los ojos fuera de las ruedas. ¿Tú te crees que esto estará pobre no con los ojos allá? Estaría, estaría, estaría bueno. Había otro que había migrado a América. Había hecho fortuna con basto. Y lo estaba esperando en el Dakari para recibirlo, porque fue uno, como había migrado en barco, y venía en barco, y habían mandado unos procesos a traer sus cenizas en el barco. Y lo estaban esperando en Bermeo todos, con besos, con unos platos de jamón, y a una paracernalia. Y el que venía cargado de las cenizas, pues había visto hacía pocos días la película de Titanic, y se puso ahí en la prueba del barco con las cenizas. Y abrió. Y abrió. Y abrió la ráfaga que viene. ¡Shh! A ver a la cuña madre que me va a parir mañana que le vamos a verme. Y... Y llega, porque ha bajado por la cocina, con un par de madriadas de la cocina. El carro no lo cierta. Y el obisco que estaba con el rendatario... ¿Cómo fue eso? Abrió el bote... Y que un hombre que migró, que creó fortuna, cuatroyetas y empresas. Y aquí quedan sus cenizas y las tachas de los huevos. ¡Aha! 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 Y ha hecho rico y fen tekrar. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Ay, 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 ay! Ya es chavito. Ya, chavito. Ya es chavito que me viene. y dice, no sé qué, he hecho una pasada en la orilla, o sea, se va a remolinar para la gente y había uno que se está ahogando y lo sacan a la orilla dice uno con las citas pequeñitas y dice, dejadme, dejadme, que estoy terminando de vicina, que la vuelvo a cagotar. Agua, un pez, agua, un pez, hasta que le dice, guimbar y mago, saca el culo del agua que lo tienes de agua. ¡Hasta el culo del agua! ¡Hasta el culo del agua! Había dos vecinos en la cama y le vamos a recordar los viejos tiempos. Porque ya se animaron un poquito, se tomaron dos mancerillos, uno solo aumenta por el otro en la manganilla y se pusieron al asunto y dice, unos 7.70 y dice, ella, 80-100. 7.70, 80-100. Aunque ya se pone en la dentadura y dice, que si 7.70. Y se pone ya la dentadura y dice, que me entra bien. ¡Hasta la dentadura y dice, que me entra bien! en el viaje de novios lo llevaron los amigos en Berneu, los de Altene y subía tan nervioso con las esceneras que pegó un capezón que subía la cosa empalmada y vay plom con tan mala suerte que vay se le rompi. Lo llevan y se las cae una. Y me paso otra semana y vay con un asunto y se ha hablado. Aunque se casa, la noche vola y dice mira qué pechito, que no lo ha tocado nadie, para ti. Mira este otro, tan poco, tan poco. Se va a bajar y dice mira lo mío, sin desembarar todavía. Se cae, no 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 se cae. Se cae, no se cae. Aquí le daban un camello, iban con dos camellos, un camello vende un tropezón y se rompe una pata. Y dice, pues ya no nos queda otro tropezón, estoy ya cuatro en el camello. Y dice, el que va adelante y dice, este camello me parece que va jodido. Y dice, sí, pero si la saco, le caigo. No, 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 no te van a llamar a escapar No, no, no. Básicamente viene a un amigo que dice o no pero no se está sola y procura los dos. Bueno, .... ¿Hombre? ¿Qué te ha dicho el doctor? Pues no me ha dicho nada, porque hemos ido a la consulta y ponía de cuatro a seis y juguéramos dos hombros. Habíamos dicho una vez que era muy pecosa. Y yo, que a favor, me sentí a dudar. La jugó en el vuelo. Y me deja, tú pecas, pero no callas. Va a contar otro de mi tiempo hecho. Puso media paneja de chiles en el villano. Cogiendo los chiles aquel día, que carga chiles, tenía una bolita. Y le metió una carga y con el calor que hacía, la cura cura que no tiraba. Vamos, que nos van a cerrar la cooperativa. Vamos, que nos van a cerrar la cooperativa. Pim, pa, pim, pa, pim, pa. Y como la cura y yo no andaba. Ya coge medio chile. Te lo mete por el culo a la cura. Empieza con la cura. Y yo que la cojo. Que no seguía la cura. Me la van a mirar en la vuelta encerrado. Me la van a mirar en la vuelta encerrado. Cogió un chile de los pies especial. Se lo metió a ver. Y en la vuelta encerrado, adelantó la cura. Y le dijo, la cooperativa te espero. Cuenta la lengua. Cuenta la lengua. Cuenta la lengua. ¿Cuál es como pasa? ¿Eh? Cuenta la lengua. van de ríes porque no hemos pagado billetes. Iba a otra pareja del engre. Poder que tú en el barato. Si sé que está largo, es un poco. Poder que tú en el barato este también. Si sé que está largo, es un poco. Y en el tercer poco, jodete todo el tema largo. Y dice, ah, pero no has sido tú. Claro que es amigo también. Uno es que bajaron aquí donde Gerardito a aprender karate. Y subió al pueblo y dice, he aprendido karate y de gente al personal. Y dice, verás. Y dice, había aprendido. Y dice, mira, cuando, porque le dijo el instructor, sácale los ojos. A mí. y le puso la mano así, y le dio a quitarlo. Y me daba una patada en mis partes, le dijo el instructor general. Y fue el otro, le agarró la patada, y con que sube al pueblo y dice, hoy te ha aprendido karate. Y dice, ¿qué ha aprendido karate? a ver, sácale los ojos. No. Y me lo dice, dame una patada en el otro. Y la va, que te va a dar fuerte. Y bajo una ruta que sacé la hora que tiene la punta reforzada, con el carrerillo, y hace el otro, ¡Chas! Y le dije, sácame los ojos. Y la hace el otro, ¡Chas! Bueno, este no era tan bueno, ¿oí? Y ahí terminó el repertorio, que no me acuerdo de lo que hacía. Gracias.